Esto es Cumbia Ángeles Azules Y en el acordeón que suena Ese es ese acordeón Alpro de Colombia En acción Esta cumbia que consume La cumbia de la colón De Colombia para mí Vida aquí para mi abayón Esta cumbia que consume La cumbia de la colón De Colombia para mí Vida aquí para mi abayón Cumbia con alto Con pedido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás Pues quién sabe ¡Vaya, perpicio! ¡Vaya, diván! Y la crema en alta De la cumbia mundial ¡Va, viva, viva, viva! Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!